Bueno y de Chacao nos vamos a otro importante sector de la comuna de Ancú, sector rural, donde también por fiestas patrias van a haber una serie de actividades. Es por ello que con la finalidad de crear o recrear las costumbres campesinas con torneo incluido, el sector de Lecán Bajo, entonces en la comuna de Ancú, se realizará una interesante actividad dieciochera. A la usanza de cómo se hacían las cosas en antaño, la comunidad de Lecán Bajo, representada por el Club Deportivo Miramar, ofrecerá un interesante panorama dieciochero los días 17 y 18 de septiembre. Entre otras actividades típicas, se jugará un torneo de fútbol campesino, en el cual el equipo que resulte ganador se llevará como premio una vaquilla. Bueno, nosotros estamos pensando que vamos a hacer fiesta dieciochera, día 17 y 18, con ventas de empanadas, navegaditos, de todo, algo relacionado con el 18. Y a la vez el día 18 de septiembre que estamos organizando un torneo con una tradición antigua que ya casi no se ve. Queremos tener una vaquilla como premio, por eso estoy invitando a todos los clubes vecinos de mi liga, que yo pertenezco de la Liga Central Caipulli-Linao, ligas de clubes adyacentes a nuestra liga, que si quieren ir a participar ese día al torneo, que va a partir a las 1 de la tarde, y todos los clubes que quieran llegar para ver si podemos colocar una vaquilla y otros premios. Así que por eso invito a todos los clubes que quieran ir a participar y a cooperar, allá lo vamos a estar esperando, con buena orquesta, sensación ranchera, o seducción ranchera, no me acuerdo el nombre de ese momento, para los dos días. Pero el día 18, torneo a partir de las 1 de la tarde, con una vaquilla, por supuesto, en cancha, como premio principal. Bueno, el torneo se realiza en nuestra cancha, el Club Deportivo Miramar, del Lecán Bajo, antes de llegar al Linao. De aquí dan curso más o menos 30 kilómetros, entrando o por San Juan, o por Manzano, que está a pavimento de estos asfaltados, o por la escuela de Quilar, que hacemos en de Darwin. Tienen dos llegadas, o los clubes que vienen de Manao, bueno, todos conocen sus sectores. Así que quedan todos invitados a participar en el torneo, a disfrutar de una tarde deportiva.